Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, pero vaya, no te acepto ese piropo. En este caso, creo que nuestro invitado está, digamos, en la estratosfera. Es alguien a quien admiro y hace tiempo que sigo. Y bueno, ahora nos contará, pero vamos, es todo un referente en el mundo, digamos, de la educación, de las Business School y de la estrategia del conocimiento. Y luego, además, como hablaremos de su libro, pues también del liderazgo, en este caso, además, femenino, que es pensadoras y visionarias. Algo que es necesario, que podamos tener esos referentes. Yo, desde luego, mi hija todavía es pequeña, pero sin duda va a leer el libro cuando sea un poquito más mayor y mis hijos también. Oye, pues claro que sí. ¿Y de qué libro estamos hablando todos los que nos estáis ahora mismo escuchando? Pues del siguiente, pensadoras y visionarias, las ideas de 10 filósofas aplicadas a la gestión. Su autor, hoy con nosotros, Sandiago Iñiguez de Onzoño. ¿Cómo estás, Sandiago? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y enhorabuena, Eduard David, por estos años del podcast. De mucho éxito y de haber entrevistado a mucha gente muy notable. Hombre, la verdad es que han pasado unos cuantos, sí. Las cosas como son. El listado es de aquellos que no se acaba y es de aquellos que también esperemos que no se acabe nunca, porque la verdad es que tenemos una inmensa suerte como la que tenemos hoy de tenerte aquí con nosotros. Como decíamos, admiración, respeto, ganas de aprender contigo y, sobre todo, ganas de escucharte, Santiago. Así que, antes de saber cómo son tus lunes, vamos a escuchar el reto líder que nos plantea, como cada semana, David Tomás. David, ¿por dónde vamos hoy? Bien, vamos con nuevo reto líder. Esta semana he escogido a Ali Abdal, que es un youtuber, un creador de contenidos muy famoso sobre productividad, sobre cómo podemos hacer mejor las cosas en nuestro entorno profesional. Y en una entrevista hace poquito decía que el secreto de la productividad no es tener más disciplina, sino encontrar mayor joy o, no sé si traducirlo como mayor disfrute, mayor, digamos, alegría en lo que haces. Así que el reto de esta semana consiste en ver cómo podemos encontrar un 10% más de alegría o de disfrute en aquello que estamos haciendo a nivel profesional y personal para acabar siendo más productivos. Cambiar el enfoque y, bueno, seguir siendo disciplinados, pero, sobre todo, disfrutar más de lo que hacemos. Oye, pues sin duda esa es la clave, ¿no? Sobre todo disfrutar de lo que hacemos en todos los ámbitos. Y, oye, si es trabajando como nos toca a todos trabajar al fin y al cabo, pues hagámoslo disfrutando. Qué bueno el reto líder de esta semana de David Tomás, que sabéis que podéis contar, no solo aplicar, obviamente, pero sino también comentar a través de las redes sociales etiquetando a David Tomás, que él, encantado, ¿no? Lo siguiente de, evidentemente, leeros y también compartir con vosotros sus reflexiones. Pues bien, ahora sí llega el momento de saber los lunes de nuestro invitado de hoy, Santiago, que es para ti un lunes. Bueno, para mí es un día más de la semana. Yo no creo en una separación tajante entre vida profesional y vida privada. Creo que la mejor conciliación posible es hablar del trabajo con total naturalidad en la familia y al revés, hablar de la familia en el trabajo. De manera que hay miércoles que son como los lunes, o incluso hay viernes, sábados, que son verdaderos lunes. De manera que el lunes es un día más. Yo creo que es bueno planificarse la semana. Yo lo hago los fines de semana, veo qué es lo que viene por delante. Y en ese sentido, pues el lunes es un día en el que hay que coger con mucha fuerza, con mucha energía, las cosas que vienen por los días venideros. Pues sin duda, unos días venideros que, como siempre, pues formulados con ganas, con ilusión y con... Bien, pues como bien comentaba en el reto líder David Tomás, con esas ganas de plantearlos, de llevarlos a cabo y de superar todos los retos que se plantean. Como bien sabéis, estos lunes son esa dosis de energía en este podcast, que bien, lo podéis escuchar cuando os dé la gana. Pero si es en lunes, os dará la dosis de energía que seguro a todos nos va de fábula para encarar una semana llena de retos y de proyectos. Pues bien, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado de hoy y, como decíamos, también su reciente libro, que es De obligada lectura. David, adelante. Bueno, pues arrancamos. Santiago, tú que eres un referente en el mundo de la educación, en este caso Business School y Management, nos gusta mucho entender cómo fue tu educación, cuáles fueron los mensajes, los valores que te daba tu familia, y luego también que nos expliques cómo orientaste esa parte educativa. Tú estudiaste derecho a la Complutense, ¿verdad? Cuéntanos un poquito esa lección también que te llevó hacia el mundo del derecho. Bueno, yo creo que tenía vocación por la educación desde muy joven. Yo daba clases a mis hermanos, con 10 años les torturaba en casa, porque realmente entonces cogía los libros que había en casa y utilizábamos, pues, libros de Wittgenstein, del filósofo austríaco, como manuales de lectura. Con lo cual yo les pido perdón, después, al cabo de los años, por aquel tipo de tortura a las cuales les sometía. Pero yo creo que como académico, no tengo un pedigrí característico, tradicionalmente los académicos, para poder prosperar en el mundo de la universidad, tienen que especializarse. Si quieres ser un profesional, un estudioso de la dirección financiera, pues tienes que contar con un doctorado en finanzas, tienes que relacionarte con tus colegas del departamento financiero y tienes que publicar en journals especializados en finanzas. Yo tengo un pedigrí bastante variado. Soy un poco perro callejero, perdón por la expresión, porque he estudiado mi grado en Derecho, mi licenciatura, me doctoré en Filosofía Moral, hice un MBA y he trabajado en muchas cosas. Y defiendo, además, el valor que tiene esa formación muy transdisciplinar, muy crossdisciplinar, de manera que he tenido la suerte de ver muchas cosas distintas. Tuve también la enorme fortuna de contar con una familia en la cual mi madre, licenciada, ávida, lectora, contábamos con una biblioteca amplia en casa. Mi padre, arquitecto, también una persona muy estudiosa. En ese sentido, lo he vivido y por eso también aprender en la familia el valor de la educación, de la lectura, de las humanidades, de la pasión por el arte, yo creo que es fundamental y pone la semilla después por todas esas aficiones que se cultivan en la madurez. Pero, desde luego, yo lo que animo es a continuar estudiando a lo largo de toda la vida lo que es la formación continuada, yo creo que es el referente ya para cualquier profesional con independencia de la edad. Y ahora me preguntaba, claro, tú también, en tu familia, es decir, en la siguiente generación, ¿qué has intentado potenciar para que se desarrollen personal y profesionalmente? Y luego, también, pues esto, por Instituto de Empresa pasan miles de personas brillantes que luego tienen grandes carreras profesionales. ¿Qué intentas aplicar desde que presides la institución? Bueno, yo, como comentaba, la pasión por la educación la he ido llevando a los distintos puestos, responsabilidades que he tenido la suerte de desempeñar. Fui profesor primero en la Complutense, hice el doctorado entre la Universidad de Oxford y la Universidad Complutense y luego tuve el cambio, realicé un cambio y pasé de lo que era el entorno público a una institución privada donde he sido cocinero antes que fraile, es decir, he pasado por la dirección de programas, el MBA, el Executive MBA y la dirección del claustro, el despegue internacional, el Instituto de Empresa como Escuela de Negocios, la creación de la universidad. Entonces, yo creo que la educación es posiblemente una de mis pasiones, pero también pienso que cualquier directivo está llamado a ser de alguna manera educador. Un buen Chief Executive Officer, un presidente, un director general, tiene que educar de alguna manera a sus subordinados o a sus colegas. Parte del oficio del líder, el desempeño del management, consiste precisamente en desarrollar personas. Por eso, yo creo que no se puede tener éxito en el entorno profesional, en el mundo de la empresa, sin haber contado con un mentor que ha sido, que puede ser la referencia, que ha puesto la semilla, que ha ayudado a caminar en ese entorno que es muy competitivo, el entorno empresarial. Entonces, la educación, primero todos estamos llamados a ser educadores, como padres, como directivos, como profesionales. Y luego, lo que tenemos también que aprender es a ser estudiantes, a aprender a lo largo de toda la experiencia profesional, porque es muy fácil, sobre todo cuando se alcanza a una cierta edad, pensar que ya se ha aprendido todo, o que uno tiene que aprender poco, o que realmente lo único que tenemos que hacer es enseñar. Y siempre recuerdo aquella frase de Sócrates, de solo sé que no sé nada, porque en el momento en el que se piense que ya sabemos todo, se cierra lo que es el aprendizaje. Por eso es tan importante repetirse a uno mismo, a una misma, la idea de que todavía hay mucho que aprender. Ahora que decías la parte de aprender, de los mentores, ¿hay alguien que destacarías, que digas, oye, en aquel momento esta persona me ayudó, me hizo cambiar la visión? Y después también, en tu evolución, digamos, en estos últimos años, ¿cuál es el aprendizaje que digas, uy, no esperaba yo a mi edad y con la responsabilidad que tengo, pues aprender esto nuevo? Bueno, he tenido la enorme suerte de contar con mentores en el mundo de la universidad, sin los cuales, pues, Herbert Hart, profesor de la Universidad de Harvard, de Oxford, no hubiera podido obtener una beca Fulbright para estudiar allí, o he tenido la suerte de contar con Diego del Alcázar Silvela, el fundador del IE, con el que he trabajado en los últimos 35 años y del que he aprendido y al que admiro y respeto. Entonces, hay encuestas que dicen que efectivamente el 90% de los directivos responsabilizan al mentor de su éxito profesional. Por eso, yo una de las recomendaciones que hago a las personas que quieran tener éxito en la carrera profesional es intentar identificar un buen mentor. Ahí, lógicamente, no basta con seleccionar quién quieres que sea tu mentor. Lo que hace falta es una relación de reciprocidad y hace falta, lógicamente, agradecer el esfuerzo que hace un mentor. Y además, hace falta tener empatía química, no simplemente por el hecho de seleccionar un mentor, pues la otra persona va a acceder, a actuar en esa posición tan importante. Yo, en ese sentido, pues bueno, creo que he tenido la suerte y recomiendo, por lo tanto, el seguir aprendiendo. Y la persona de la cual he aprendido, o más bien cosas, anécdotas, yo sigo aprendiendo de mis alumnos muchísimo. A veces se piensa que realmente en el proceso educativo, de aprendizaje, los que realmente ganan son los alumnos, los estudiantes, pero realmente los profesores ganamos al menos tanto o más, muchas veces, que nuestros alumnos. Y recuerdo episodios en los últimos años en los cuales comentarios de los alumnos en clase o en la relación one-on-one, pues he aprendido muchísimo de comentarios, de visiones, sobre todo de la gente joven. Yo creo que cuando pasan los años nos damos cuenta de que las visiones del mundo cambian, la percepción de las cosas, de los problemas, de manera que animo mucho a estar siempre abierto a las opiniones de las nuevas generaciones, porque se aprende muchísimo de ese intercambio. Qué bueno. Hablamos, vamos a hablar un poquito del libro, que nos dé tiempo de comentar. Primero, cómo nace la idea, porque yo creo que es un libro que hacía falta, recopilar estas pensadoras y visionarias y además las estructuras con una serie de ideas aplicadas y vas clasificándolas a ellas. Cómo nace la idea y cuéntanos un poco cómo has desarrollado el libro, cómo las has escogido, qué características has buscado. Bueno, como graduado, como doctor en filosofía, yo siempre he intentado relacionar la filosofía con la dirección de empresas, con el management, porque me parece que detrás de cualquier decisión relevante, importante, que toma un directivo, un líder, siempre hay valores, hay principios, hay una visión del mundo, hay un entendimiento de lo que es la empresa y del objetivo que tiene que tener una organización. De manera que, de forma inevitable, cualquier directivo, a la hora de tomar esas decisiones, está realmente aplicando esos principios. Por eso es muy importante que los directivos intenten explicitar cuál es esa visión del mundo, esos valores con los cuales se toman decisiones relevantes. Y lo que intento en los últimos libros es precisamente traer las ideas de grandes filósofos de una manera accesible, porque la filosofía, desde el siglo XVIII con Kant, se ha hecho una disciplina bastante críptica. En el momento en el que se ha convertido en algo académico, como sucede en muchas otras áreas académicas, lo que sucede es que los académicos convierten el lenguaje técnico en un lenguaje inaccesible para el mundo en general. Pero la filosofía, lo que siempre he intentado, desde los primeros grandes pensadores, como Sócrates o Platón, es dar respuestas a las cuestiones decisivas de las personas. ¿Cómo he de vivir? ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo he de comportarme con los demás? ¿Hay razones para ser feliz? ¿Cómo se puede ser feliz? Todas estas preguntas son las que han formado parte de la discusión filosófica por siglos. Entonces, lo que intento es traer esas ideas de los grandes pensadores a las situaciones cotidianas de la toma de decisiones en la empresa, del liderazgo. Y en este caso, en el último libro, lo que he intentado es rescatar a diez filósofas trayendo sus grandes contribuciones a situaciones del management que van desde cómo pensamos y si el cerebro, con el tiempo y con la inteligencia artificial, podemos pensar que se va a potenciar muchísimo más. Si puede haber, por ejemplo, pastillas en el futuro, píldoras que podamos tomar para fortalecer nuestro liderazgo, como hoy tomamos píldoras que nos ayudan a dormir o a que nos crezca el pelo, aunque en mi caso no he tenido mucho éxito. En ese sentido, yo creo que podemos incorporar, podemos traer las ideas, por ejemplo, de la neurofilosofía. Podemos también incorporar las ideas de Iris Murdo, que yo utilizo muchísimo a la hora de hablar con la gente con la que trabajo para explicarles que la mejor manera de liderar personas es, la palabra puede resultar un poco fuerte, pero es la que utiliza Iris Murdo es tener amor por esas personas. Si no se conoce en profundidad a las personas con las que se trabaja, si no estamos interesados en sus problemas, en sus preocupaciones, en sus ambiciones, como quieren desarrollar difícilmente, vamos a poder motivarles, incentivarles en torno a una misión de empresa. Y estas son, por ejemplo, dos ideas traídas de filósofas al mundo del día a día del management. El área, es curioso, porque la filosofía es una de esas áreas en humanidades donde, a diferencia del resto de las disciplinas de humanidades, las mujeres no han tenido cabida. La filosofía está dominada por filósofos históricamente y en el mundo académico, incluso en los países donde se han introducido mecanismos de discriminación inversa, como Canadá, como Australia, el porcentaje de catedráticas no supera el 35%. Y esto ha motivado que muchas mujeres que querían dedicarse a la filosofía optaran por la filosofía feminista, el departamento de filosofía feminista como única opción. En ese sentido, yo lo que intento es rescatar las ideas de estas filósofas y darles más validez, más permanencia para que puedan tener esa utilidad en la toma de decisiones del management. Sí que luego, además, lo combinas con visionarias y podemos verlas con esa idea quizá más sesuda, si quieres, y luego más práctica. Me ha hecho gracia que una de ellas ha pasado por el podcast. Los que no la hayáis escuchado, Inés Temple, la entrevistamos hace un par de años y la verdad que es una persona extraordinaria. Igual que el resto, María Benjomea y todo el resto. Has podido conversar con todas, has tenido tiempo de interactuar. Cuéntanos, no vamos a desvelar todo el libro, pero alguna de las ideas que quieras destacar de las visionarias. ¿Qué características les ves en común? Yo siempre me he quedado impresionado con las entrevistas que he realizado personalmente con todas. A veces durante la pandemia, a través de alguna plataforma, pero he tenido la suerte de conocer personalmente a todas y realmente a mí me parece todas, algunas de ellas pertenecen a generaciones donde era difícil prosperar y tener el reconocimiento que quizá hoy está generalizado, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer. Y algo que me llevó también a identificar a esas personas y mostrar ejemplos inspiradores para futuras directivas, es un episodio que me sucedió una vez en clase. Estaba en el primer día de clase de estrategia explicando el programa de la asignatura, lo acababa de reformar completamente y tenía casos muy recientes, además de empresas de distintos sectores. Algo que normalmente no es normal porque una de las críticas que a veces se hace es que en los casos de estrategia que se utilizan son un poquito añejos, un poco antiguos. Pero yo estaba muy contento porque venía con un programa brand new, completamente new. Pero un alumno británico, blanco, joven, se levantó y me dijo bueno, todas las empresas que ha seleccionado, que están muy bien, son modernas, tecnología, pero todas están dirigidas por CEOs que son occidentales, hombres y blancos. Y la verdad es que me llamó la atención porque rompió mi discurso sobre la diversidad. Esa noche fui al directorio de Harvard, de casos de Harvard y me di cuenta de que solamente había dos en los que las protagonistas, las CEOs eran mujeres. Entonces, lo que me di cuenta, el mensaje del alumno no era simplemente que sería bueno cambiar el programa, sino que la misión de las universidades debe ser prescriptiva, no simplemente descriptiva. No nos podemos conformar con explicar cómo es el mundo, tenemos que intentar cambiarlo. y por eso lo que hice fue cambiar esa noche el programa, incorporar tres casos que aunque no eran muy ortodoxos, por lo menos reflejaban mujeres al frente de una empresa y eso es lo que me llevó también a preparar el libro. Yo creo que tenemos que presentar casos inspiradores que nos ayuden a cambiar el entorno y hacerlo mucho más equitativo, más inclusivo, más justo. Y hay un tema que hablando con grandes directivas, a veces me decían que llega un momento en la vida que tienes que escoger y casi es incompatible buscar una cierta conciliación con un puesto directivo de máxima responsabilidad. Tú desde tu experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Crees que vamos a una sociedad donde se va a poder tener un puesto de dirección y a la vez tener una cierta compatibilidad de tu vida, aunque tengas que trabajar mucho pero encontrar esa flexibilidad o es una batalla que prácticamente tienes que asumir que si vas a estar en ese puesto de dirección tu conciliación va a ser baja? Bueno, el primer planteamiento que yo creo que cada vez está más extendido y aceptado en la sociedad es que hay muchos roles y muchos modelos de mujer. Simone de Beauvoir, que es una de las filósofas quizá la más relevante que yo recojo en el libro, explicaba en su obra más clásica, El segundo sexo explicaba una de las citas primeras es la mujer no nace, la mujer se hace y lo que quería decir es que en esa filosofía existencialista, no esencialista, que a veces las ideas, los clichés que tenemos sobre lo que debe ser una mujer no se corresponde con lo que las mujeres quieren ser, entonces tenemos que aceptar, yo creo que ya está aceptado, ¿no? Pero por otro lado, en fin, es bueno insistirlo que hay mujeres que se quieren casar, hay mujeres que quieren tener hijos, hay mujeres que optan por no tener hijos y tener una carrera profesional, entonces esta es la primera suposición básica que hay que aceptar. Segundo, es verdad que la conciliación es compleja y así lo reflejan, yo creo que la mayoría de las entrevistadas en el libro, donde, pues por ejemplo, Gina Díez Barroso explica que lo importante es sacudirse es la sensación de fracaso que está muy extendida entre algunas mujeres que notan que no llegan a todo, hay muchas mujeres perfeccionistas que lo que intentan es hacer muy bien su trabajo, hacer muy bien la conciliación, la crianza de los hijos, la llevaduría de la casa, mientras que los hombres en general tienen menos sensación de fracaso, les da un poquito más igual, entonces yo creo que es importante que las mujeres se sacudan esa sensación de fracaso y tercero, lo que tenemos que intentar es desarrollar mecanismos en las empresas que permitan que las mujeres, sobre todo en la etapa crítica, puedan seguir desarrollándose, promocionándose, que es esa etapa de la crianza de los hijos para aquellas mujeres que quieran efectivamente formar una familia, esa etapa que va desde los 25 a los 40 años, pues las mujeres entran en las empresas con la misma pasión y entusiasmo que los hombres, pero al cabo de los pocos años se dan cuenta de que existe todavía, existen muchos clichés y muchos mecanismos que no permiten esa promoción en situación de equidad, de igualdad y segundo, lo que no hay son mecanismos que permitan la compatibilidad entre crianza y dedicación a la empresa o mecanismos que funcionen como un fast track, como un booster en el momento en el que puedan reincorporarse después de la crianza a los hijos. Ese tipo de cosas son las que yo creo que también hay que implementar. Luego estaría el tema que también se habla mucho, ahora ya no se dice así afortunadamente que era soft skill, hard skills, que unos están más asociados al lado femenino y al otro lado masculino y parece que estamos entrando en un momento en que estos llamados o mal llamados soft skills son muy importantes, les damos importancia. ahí no sé si nos puedes dar alguna recomendación que digas oye pues cómo desarrollarlos quien no los tenga tan trabajados o cómo potenciar ese lado que quizás sea más femenino que todos tenemos y que muchas veces en el entorno profesional por ese ir a objetivos pues se queda un poco suprimido. Es muy importante esas skills que yo creo que es mejor llamarlas impact skills porque a veces el uso de las soft skills parece como si fueran efectivamente habilidades flojas o suaves que no tienen y realmente la experiencia ha demostrado que para triunfar como líder es mucho más importante la inteligencia emocional que la inteligencia analítica es decir el ser un genio un sabio no es garantía para poder liderar a otras personas de hecho si se analiza cuál es el IQ el coeficiente intelectual medio entre muchos líderes en el mundo de la política de la empresa entre los emprendedores la conclusión a la que se llega es que realmente ese coeficiente está más o menos en la media es decir que no son genios a veces los genios son personas incomprendidas desplazadas marginadas entonces casi es más importante cultivar esas impact skills esa inteligencia emocional que se puede cultivar igual que se puede cultivar la inteligencia analítica y es lo que intentamos hacer desde las escuelas de negocios desde las universidades ¿no? yo creo que la idea el antiguo estilo de liderazgo que también está influido por algunos filósofos notablemente por Nietzsche Friedrich Nietzsche el filósofo alemán que fue traducido al inglés a comienzos del siglo XX y fue recibido en Estados Unidos con enorme pasión y ese perfil carismático del líder es el que influyó muchísimo en perfiles de los grandes magnates que crearon empresas de acero del petróleo del ferrocarril pero ese estilo de liderazgo carismático yo creo que es poco aceptado hoy en día y no tiene nada que ver con el éxito profesional hoy se insiste mucho más en la empatía la compasión todas esas impact skills que son mucho más importantes para dirigir personas para liderar a otros directivos y también para cultivar las relaciones con el resto de los stakeholders de hecho en tu libro bueno lo has mencionado antes ¿no? uno de los capítulos es el amor la virtud valentía hablas de humanidad también muy importante de autenticidad hay muchas visión ética al final son esos puntos clave que hay bastantes ¿cuál si tuvieras que destacar uno que te gustaría hablar de él ¿cuál destacarías? yo cuando pregunto a mis alumnos que son generalmente directivos con 10 años de experiencia cuando les pregunto ¿cuál es la virtud que ellos más resaltarían en un líder? es curioso pero la que más mencionan es escuchar cuando se llega a un puesto de responsabilidad lo normal es querer tener la razón siempre no dejar hablar ser el primero que interviene en las reuniones con lo cual el resto de la gente se calla obviamente porque no se va a contradecir al jefe por lo tanto una de las recomendaciones que yo haría es escuchar no hablar el primero la primera intentar entender otras visiones sobre un problema pero junto con esto como explico en el libro y mencionas David yo creo que el cariño quizá porque amor parece una palabra muy fuerte pero es la traducción literal de la propuesta de Iris Murdoch yo lo empleo muchísimo cuando hay problemas en la organización o cuando algún directivo me comenta algún problema que puede tener con su alta dirección lo que les digo es ¿cuántas veces te has sentado a hablar y a entender a las personas con las que trabajas? porque pensamos que la relación profesional es una relación técnica en la cual trasladamos órdenes mensajes y nuestros colegas los tienen que recibir e implementar pero en el fondo estamos en un contexto tan parecido a las relaciones personales de amistad o a la relación familiar por eso muchas empresas familiares funcionan mucho mejor porque a veces hay muchas cosas que se dan por entendidas o hay un cariño que va más allá de la relación técnica profesional entonces tenemos que intentar convertir esas relaciones entre el líder y las personas con las que se trabaja en unas relaciones mucho más humanas de entendimiento por eso insisto y muchas veces el consejo cuando lo traslado a un directivo y lo implementan se dan cuenta primero hay una especie de awareness de darse cuenta es verdad no he caído en que al final eso es una relación personal y cuando lo llevan a cabo en la mayor parte de los casos las situaciones mejoran porque lo que sucede en muchos problemas interpersonales son malentendidos no son cuestiones de falta de afinidad o cuestiones de incompetencia profesional el otro día tenía un un amigo que me decía esto que con su jefe que habían tenido muy buena relación han chocado que incluso él se siente maltratado le decía oye quizá asume que la otra persona pues tiene quizás esa dificultad de comunicación tú intenta aportar lo mejor y no te lo tomes como algo personal no es tu problema que el otro reaccione más lo tienes que dar lo máximo pero no te lo tomes como personal tú que ves a tantas personas a tantos líderes que le aconsejarías a este amigo por supuesto le recomendaría lo que tú comentas David David perdóname que te llamo en inglés como estamos en Inglaterra los dos está permitido yo creo que efectivamente como se decía en la película de El Padrino nothing personal is just business al final las relaciones personales lo que no se puede es pensar que cuando alguien te contradice está haciendo una crítica a la persona y lo normal si queremos que una empresa innove y se tomen buenas decisiones es que haya dialéctica que haya contradicción de manera que no podemos esperar que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros incluso debemos estimular que nos lleven la contraria porque es la única manera de darnos cuenta de distintos ángulos de distintas formas de entender una cuestión otra cosa que también es muy importante yo lo recomiendo con frecuencia es no se puede tener memoria si si uno quiere desarrollar una carrera de éxito al final va a coincidir con con muchas personas con las que a lo mejor no se ha entendido a lo largo del tiempo entonces ese lema ¿no? español de arrieritos somos yo lo pongo a un lado porque hace falta no tener memoria no acordarse de esos malentendidos o de cosas que nos pueden haber ofendido en el pasado y hay mucha gente que guarda esos recuerdos e intenta de alguna manera resarcirse a lo largo del tiempo eso es un error completo de forma que yo creo que hay que perdonar hay que entender hay que pensar que generalmente no se tiene la intención de ofender que a veces hay cuestiones cross-culturales los americanos son más directos los latinos somos un poquito más indirectos los chinos son incapaces o los japoneses de contradecir a su jefe de manera que y apenas dicen más que monosílabos y no entonces hay que entender todas esas diferencias cross-culturales manejarse con comodidad tener la autoestima en un nivel razonable y no dar mucha importancia a esas cosas intentar pasar páginas rápidamente y leer a grandes escritores y filósofos que queremos incluir allí en esa lista nos hemos quedado sin tiempo pero como sabemos que vas a publicar tarde o temprano otro libro te vamos a pedir que vuelvas para seguir charlando contigo nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? bueno me inspira me inspira muchísimo la educación como motor del cambio yo tengo la experiencia de que la educación es la mejor manera de generar una sociedad más justa más equitativa más igualitaria lo estoy viendo cada vez que entramos en algún nuevo mercado el poder de la educación para transformar a las personas con independencia de la edad se puede cambiar también en etapas de madurez etapas avanzadas por lo tanto la esperanza es que el cerebro tiene esa plasticidad y que se pueden adquirir esas impact skills de las que hablábamos antes quizá por terminar con la referencia y agradecimiento a alguna persona pues ese mentor con el que llevo trabajando 35 años Diego de la Caza Silvela presidente del IE al que también pues le envío un abrazo desde aquí Fantástico pues muchísimas gracias ese reconocimiento y 35 años no es toda la vida pero casi a nivel profesional y el estar juntos y aprender yo Edu y yo no llevamos tantos años trabajando juntos en el podcast pero bueno vamos haciendo nuestro camino ya son 8 temporadas y esperamos llegar a la 35 Sí, sí, está claro lleno de aprendizajes de bracito vamos los dos las cosas como son y como siempre y recordando y cuando escuchamos a nuestros invitados cuando evidentemente reflexionamos sobre todo lo que aprendemos nos damos cuenta de la enorme suerte que tenemos de encontrarnos en su momento David y luego evidentemente de que el mismo David Tomás propusiera hacer y hacer crecer y hacer nacer este podcast Lunes Inspiradores hoy como siempre un placer que nuestro invitado nos haya acompañado Santiago Íñiguez muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a vosotros mucha suerte y muchos programas Desde luego desde luego por muchos más y David ¿qué les decimos a las inspiradores e inspiradores en esta semana que empieza? Pues sobre todo os recomendamos que os podáis sumergir en pensadoras y visionarias el libro de Santiago Íñiguez que es de verdad una maravilla y luego como os decimos cada semana tener presente el reto líder esta semana la recomendación de Ali Abdal cómo podemos encontrar más gozo más felicidad en todo lo que hacemos porque eso nos va a hacer más productivos en lugar de querer ser solo más disciplinados y gracias por estar aquí como siempre feliz semana disfrutar muchísimo y la próxima nos volvemos a encontrar en Lunes Inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!